Pero lo de Kylian Mbappé, hemos hablado de otros futbolistas mucho más, de lo que hemos hablado del francés, lo que es esta prueba para los jóvenes del Barcelona, pero principalmente, Rodri, para lo que es Kylian Mbappé y realmente poder tener y mandarle ese mensaje de cariño a la afición que parece que lo están esperando. Sí, lo están esperando porque al final está marcando goles, pero no es lo mismo. ¿Por un ratito más? No es lo mismo, sí, pero al final llegó, cosa que otros equipos que estaban interesados en Kylian Mbappé ni lo oyeron. No, pero en serio, ¿cuánta paciencia crees que la afición le va a seguir teniendo? Porque como dice... No, el fútbol club de Barcelona, que estuvo detrás de él también. Eso no lo liste, pero no lo liste y al final, claro, ¿qué pasa? Que saliste al jardín y viste que las flores estaban pisoteadas. Sí, sí, sí. El perfume. El perfume, el perfume. Perfumo, ¿eh? Por cierto, perfumo, ¿eh? Perfumo, qué gran jugador, perfumo, ¿eh? Roberto. Robertito, perfumo, ¿eh? Bueno, déjenlo hablar. Adelante, Rodri. Que es un... Bueno, al final la gente le está esperando. Sí. Y él, yo creo que también está esperando una gran noche, porque lo más cercano a una gran noche que ha tenido Kylian Mbappé desde que llegó al Real Madrid son esos dos goles aquel domingo contra el Betis, pero que fueron insuficientes porque, insisto, sigue sin espacios, no está cómodo, ha estado muy, muy inexacto en ciertos factores, digamos, del fútbol, del juego que no ha estado, y sobre todo el tema ese, que es que no está en su posición natural y eso lo condiciona muchísimo, pero puede ser una buena oportunidad. Algún argumento también que se dice en la selección, entonces, ¿por qué no hace algún entrenador, ya sea Ancelotti o Deschamps, hacer ese cambio? Es que tiene a Vinicius. Sí, sí, pero hablando de la inversión también y tanta paciencia, ¿por qué no darle una oportunidad ahí a Kylian Mbappé? Si es que es el gran problema de Kylian... A ver, también te digo una cosa, mañana va a jugar 4-4-2 el Real Madrid y se acaban todos los problemas, porque ahí sí que van a estar con mucha más libertad los dos, intercambiando posiciones. Pero si se acaban los problemas así, ¿por qué no juega más así el Real Madrid? No, lo que pasa... Pues porque al final Ancelotti sabe que tienen que jugar los tres de arriba. Porque reciben también Whatsapps. Sí, reciben ahí, ¿eh? Reciben también Whatsapps. Está bien tirado. No es Rodrigo Fáez el único que recibe Whatsapps, hay otros que reciben Whatsapps. Está bien tirado. Carlos es un maestro. Hombre. Cuando le preguntaron, de los tres que juegan en el mismo lugar, Rodrigo, Kylian y Vini, dijo, ellos se entienden, ellos se encuentran en los espacios. Yo los dejo libres, como diciendo, arréguenlo ustedes. Yo ahí no me meto ni loco. Pero bueno, que sí, esto pasa en todos los clubes. Y pasó un poquito en el primer partido, que es el de Supercopa, pasa un poquito, porque ahí alternaron y parecía que podía ser, esa era la primera muestra. Qué ilusión tuviste ese día, ¿eh? Después un desastre, porque el siguiente partido es el de Mallorca, y ahí ya es un desastre. Pero que esto pasa en todos los clubes. Mañana, de repente, Hans y Flick ponen cinco partidos seguidos en el banco a la Minyamal, y ya te digo yo cómo le llaman a la puerta, y dice, pon a la Minyamal de una vez, porque si no, se nos va. Ahora, yo os digo una cosa, Kylian Mbappé la va a romper al día. La va a romper, ¿eh? Pero no tengáis ninguna duda, es decir, le puede costar arrancar, a Zidane le costó arrancar en el fútbol español, y al final la rompió. Y este es un tipo predestinado a marcar una época. O sea, es un futbolista… A ver, porque si el Madrid no gana esta temporada… Yo tengo dudas, ¿eh? Si sigue jugando así, tengo dudas, porque es que no está cómodo. Y ya no estamos hablando de un mes. Y no se ve cómodo, ¿eh? Dos meses y medio, y está marcando goles, porque es muy bueno. Sí. Pero es que no le hemos dado como para romper. Pero es que para mí ha brillado hasta ahora… Sí, es que es eso. Y ha jugado menos minutos y ha sido más determinante de esos minutos. Sí, más efectivo. Mira, a ver, al principio de la temporada había una sensación de que a Kylian había que armarle un set-up, un escenario para que él pudiese brillar. Y esto fue un debate en el Madrid, un debate en los medios también. Hay que ponerlo en el lugar en donde él… Y bueno, y hubo portadas, y cuando el Madrid no ganaba se lo ponía a Vini. Digo, se habló del contrato de Vini que ofrecían desde Arabia, como abriéndole la puerta al brasileño para que saliera. Y yo creo que esto le vino muy bien a Vini, que le encantan ese tipo de desafíos, para decir, se van a enterar, se van a enterar. Bueno, voy a demostrar que el 1 soy yo. Que este equipo es mío. Y es lo que ha hecho hasta el día de hoy. Pero escúchame, eso también es hablar con el periódico del lunes bajo brazo, ¿eh? Porque si el día del Dortmund… Esto es hablar, decir que si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta y no sería mi abuela, ¿vale? Pero si el día del Dortmund, con el 2-2, el Dortmund hace el 2-3, que tiene la posibilidad. Y a la siguiente jugada marca Vinicius el 3-2, que cambia la película completamente. Y el Dortmund acaba ganando el partido. A lo mejor no estamos hablando de Vinicius. Pero el hubiera no existe, muy. El hubiera no existe. A final de espera, a final de espera. No, no, no. Su partido así ha sido el del otro día. Yo la única diferencia que veo, y por lo que yo estoy con Rodrigo, de no sé si va a ser la temporada de Mbappé, es la exigencia… ¿El tridente blanco me ha dado la razón? No, el tridente no es yo. Sí. No, no, los tres. No, no, no. Ricardito Blanquita. Así que no te pude haber dado la razón porque no te estaban haciendo caso. No creas en conspiración. No, 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 no. A ti no hay ninguna conspiración. No, no, no. Mira el arranque del programa, cómo las hienas se tiran a por uno. Yo tengo nada más, y estoy con Rodrigo, porque la exigencia de Mbappé es brutal, o sea, lo que dice Martín. Si no hace 30, 35 goles, el juicio individual de Mbappé va a ser, tuvo una mala temporada. El Madrid tiene que refrendar títulos, tiene que defender el título de Liga y tiene que defender el título de Europa, porque si no gana esas dos competiciones va a ser una mala temporada para el Real Madrid, y no pinta que vaya a ser sencillo hacerlo. Entonces creo que el asunto no está tan fácil pronosticar esto que Mbappé va a romperla. Y sumo una cosa que a mí me hace mucho ruido, porque lo comparamos con Zidane, hablamos de si va a poner los números de Cristiano y tal, y hay una diferencia gigantesca, que es la mentalidad de esos futbolistas con la que ha demostrado tener Mbappé. Y la de Mbappé hasta ahora ha demostrado ser muy pequeñita. Para aspirar a esos niveles, la mentalidad, el hambre de Mbappé, el deseo de ser el futbolista referente de un club como el Madrid, hasta ahora ha sido muy pequeña. Esa estrategia. Muy pequeña. Yo creo que es inteligencia. Él llega a ver. Él no quiere romper las dinámicas. No, pero yo me refiero, otro futbolista de cabeza hubiera venido aquí hace cuatro años, y no hubiera dejado pasar siete para venir al Madrid y decir… Vale, vale, vale. Y a partir de ahí es ese hambre, porque no hay otro club en el que puedas triunfar a nivel mundial como este. Esa estrategia, que yo estoy de acuerdo con vosotros, que es muy inteligente, como esto se prolonga mucho en el tiempo, veremos a ver cómo… No, se rompe. Se rompe, sí. No, no, yo no digo esa estrategia. Es decir, yo no digo que se levante y diga, pues mira, hoy voy a jugar un ratito. Hoy no voy a jugar. Lo que se llama muy soft landing. Eso es. Él dijo, bueno, no quiero… Pero da la sensación de que él está… Evidentemente es todo interpretación, por mi parte. No estoy en un momento… Estoy aterrizando en este club, estoy aterrizando en este equipo, en este vestuario, en París… Pero ¿tú crees que Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid y tuvo también esa mentalidad? Cristiano Ronaldo es otra película. O ese video que salió de Luis Enrique, hablándole de cómo idolatra a un Michael Jordan y cómo le exigía también y cómo quería ser líder y nunca terminó de explotar tampoco de esa manera. Bueno, pero tampoco es partido de mañana. Pero tampoco es… En el París. A mí también me quedan mis dudas, ¿eh? Pero Cris… Porque necesita ya Kylian Mbappé por tanto tiempo… Mañana. Mañana es el día del juicio. Sí, mañana. Mañana es el día del juicio para Kylian Mbappé. Mañana es el día del juicio para Kylian Mbappé. Y que me calle la boca, ¿eh? Que no te calle la boca. Sí, bueno. Que no, Cris. Cris, mañana Kylian Mbappé… Que somos neutrales. Que no, no somos neutrales. Sí, que sí. Que tenemos un bando en contra. ¿Se acuerdan de esto? Primero partido de la liga, estaba muy ansioso de marcar. Muy ansioso. Pasaba el partido de Mallorca, pasaba la segunda fecha, no marcaba. Y esto le carcomía y se veía en el Bernabéu. Que estaba, que no, que no… Se enfadaba. Estaba, estaba mal. Estaba enfurruñado. Y esto ya consiguió liberarlo, se tranquilizó. Él tiene marcado en el calendario que mañana tiene que ser un día de construcción, de vínculo con la grada, con la prensa, con la imagen que se quería tener de él y que todavía no ha llegado. Él lo tiene marcado y si el partido no arranca y no va por esos derroteros, cuidado. Ojo que la carita de Mbappé, o sea, esa cara del 5-2 cuando termina el partido de Mbappé, la pone Cristiano y todo el mundo hubiera dicho, oh, Cristiano sale de malas pese al 5-2 porque no hace gol. A mí la sensación que me queda es que Mbappé el otro día dice, sí, muy bien y tal, pero yo pasé de noche. En una noche histórica en el Madrid, yo pasé de noche y le dolió a Mbappé. Y le dolió a Mbappé. Es un ganador. Sí, sí, sí. El que quiere ser protagonista. Yo insisto y si me dejáis acabar, no es que esté todo programado ni mucho menos. No le dejamos acabar a Moisés. No, no, no me lo habéis dejado acabar. O sea, el tridente de ESPN no me ha dejado acabar. Yo no te digo que, lógicamente, diga hoy no juego, hoy juego. No, pero sí que me da la sensación que él aprovecha este momento como para entender cómo está funcionando todo. En París, cuando está todo, cuando él está dispuesto a que todo el foco fuera encima de él, al que Leipzig trae a Messi y a Neymar. Sí, pero... Al que Leipzig trae a Messi y a Neymar. Y el foco, cuando se va a Messi y se va a Neymar, está todo el año hablando con el fichaje del Madrid. Mbappé llega un equipo campeón de Liga y campeón de Champions. Por eso te digo. Y mira a su compañero vestuario y tiene tres, cuatro, cinco, mucho. Pero Martín, por eso mismo te estoy diciendo que él el aterrizaje lo hace para observar. Es decir, no puede entrar como un elefante en una cacharrería. O sea, si no le sale las cosas, bueno, él sabe, porque tiene un potencial, y todos sabemos que tiene potencial, para acabar rompiéndola en el fútbol español. Bueno, sabemos que también hablamos de la Liga como si fueran dos temporadas cortas, ¿no? O sea, por el momento sigue, entre comillas, la primera temporada. Viene la segunda mitad también, Rodri, en donde sí. O sea, a ver, si mañana, si no es protagonista Kylian Mbappé, agárrate porque sí, ahí van a estar las críticas. Pero al final todavía hay oportunidad, porque afortunadamente para él la temporada es muy larga. Hay oportunidad, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, de estas dudas iniciales, ¿no? Que a Kylian Mbappé ya le han pitado en Santiago Bernabéu. ¿Ah, sí? Ya le han pitado en Santiago Bernabéu. Sí, ya se contó. ¿Sí? Sí, 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 sí. No me acuerdo. Bueno, pues estarías viendo la competencia. Y el tema es ese. Seguro. Que una vez eso, lo que quiere Mbappé es triunfar y ser Vinicius. Vamos a decir así, tener ese rol que tiene Vinicius a día de hoy, porque al final es el de MVP, jugador franquicia, playmaker, máximo goleador, llamémoslo como queramos. Porque es el objetivo de Kylian Mbappé. Que el soft landing, que decía Martín, que estoy muy de acuerdo, lo ha hecho, pero se agota mañana. Si mañana Kylian Mbappé no gana y es importante, va a tener problemas en el Real Madrid esta temporada a medio plazo. Pero es que futbolísticamente no tiene nada que ver Vinicius con Mbappé. Es que Vinicius es un playmaker. Pero más allá de lo futbolístico, es el historial que ya tiene con el Real Madrid con la exigencia. Pero además, más allá de posiciones y de cosas, yo creo que además hay una referencia que está muy inmediata. Porque hubo un futbolista que llegó la temporada pasada, rebasando los 100 millones también, y que llegó, aterrizó y la rompió. Y entre otras cosas, decidió los dos clásicos de liga, que se llama Jude Bellingham. Yo creo que lo que Mbappé quiere decir, es decir, yo quiero este impacto que tuvo este, que a estas alturas del torneo tenía ocho goles, yo no los tengo, tengo dos menos, Mbappé ha hecho seis. Era determinante, ganaba él partidos, y Mbappé no hay un partido a esta altura de la temporada que haya ganado Mbappé. A mí me sobra un delantero y me falta un centrocampista. Con el 4-4-2 en Madrid juega mejor, Ancelotti está más contento con el 4-4-2, Vinicius también. O sea, todo el mundo con el 4-4-2 va a ganar en el Real Madrid, porque es el secreto del éxito de las últimas temporadas. Ahora, todo eso antes, cuando hablaba Lamín de las camisetas de... Cuando hablaba Lamín. Cuando hablaba Martín de las camisetas de Lamín. Ahora vamos a ver mañana. Todas de Mbappé, todas. Pero 60-0 sobre Vinicius. Pero ese es el impacto mediático que se esperaba. Vinicius, el jugador más desequilibrante, Vinicius, el que está más en forma, Vinicius, el faro del ataque del Madrid. Sí, jugador franquicia no. Hombre, ¿no? El jugador franquicia es Kylian. Es Kylian. Hoy... Pero tiene que demostrarlo. Claro, pero el fichaje estratégico, digo, es Kylian. Total. El que vende camisetas hoy es Kylian. Del que se espera que tire de la marca Real Madrid a nivel global es Kylian. Entonces... Pero eso no cambia si Vinicius gana el Balón de Oro no empieza a vender más. No, señor. Hay una contradicción y una tensión dentro del Madrid que pasa por allí. Hay un futbolista que está por encima, futbolísticamente, perdón por la combinación de palabras, que es Vinicius Jr. Y hay otro futbolista al que se le espera porque ya todo lo demás lo ha conseguido. Y estamos hablando de un señor que en las últimas dos finales de Copa del Mundo fue protagonista, ganó una, la otra prácticamente, hizo todo lo que no hicieron sus compañeros. Digo, es una bestia. Y el Madrid compró eso. Y hoy en día está en deuda. Y el escenario de mañana es su aterrizaje. Sí. Es su aterrizaje. Ese es el lugar de Kylian Mbappé. Y entonces, si mañana se vuelve... Bueno, no se vuelve a estampar. Mañana vuelve a hacer un partido gris Kylian Mbappé. ¿Vosotros creéis que hay una crisis ya con Mbappé? Yo no digo que es una crisis, pero digo que es un tremendo marrón. Para mí es la confirmación de acabar así, de que hay un problema. Sí, yo también. Está Guller para arreglarlo, ¿no? ¿A qué viene Guller ahora? Un jugador de la Blandía al Madrid que puede jugar en ataque, ¿no? ¿Tienes una obsesión con Guller? No, no, Guller, no. Yo te pregunto. Hoy, hoy, por favor, cámara aquí. Cámara, cámara, cámara. Cámara, que es Pedrenol, 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 Pedrenol. De Cádiz no. De Cádiz no. Cámara aquí un momento. Vamos a cambiar el segmento. Vamos a cambiar el segmento. Vamos, cámara, cámara. Amigas, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de YouTube y ESPN Deportes. Hoy, en obsesiones futbolísticas, Arda Guller y muchos señores. Moisés, bienvenido. Siempre sale con la misma canción. Hay un programa que se llama My Strange Addiction. Sí, sí, sí. Ahí lo tiene. No, pero escúchame una cosa. Yo, escúchame, escúchame. Yo creo que duermes con una almohada de Arda Guller en casa. Abogado. La ha ido cambiando porque tenía… No, sí, sí. Oye, oye, la ha ido cambiando porque la tenía de Vinicius que va a ganar el lunes el Balón de Oro. Claro, yo las promuevo. La tuvo toda la temporada pasada con José Luis se rió de José Luis y José Luis clasificó al Madrid a la final de Wembley. Qué memoria tienes con el Madrid. Y ahora la tiene con Arda Guller. ¿Por qué tienes tanta memoria con el Madrid? Cuidado lo que te vaya a hacer luego, Arda Guller, ¿eh? Porque así te ha ido con cada uno, te ha ido así. ¿Cómo es que tienes tanta memoria con el Madrid? A mí no así con cada uno. No, yo lo que digo, cámara, 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 cámara. Cámara, Cecilio. El Torito. No tienes ni idea de televisión, macho. Torito Baez, Torito Faez. Torito Faez, no. ¡Ole! Es nombrar a Ardita Guller. Es nombrar a Ardita Guller. Guller, Guller, Guller. Bueno, bueno, Guller. Y con la U esta, es nombrar a Ardita Guller y el abogado defensor de Martín Einstein ya sale defendiendo a Ardita Guller. Antes del viaje de Deco, Arda Guller era el mejor. No era Rodrigo el abogado de Martín. Por eso, de los dos, es el portavoz del altavoz mediático populista. Lo tiene todo. Por favor, la medicina del abuelo. No, no, no. Escuchame una cosa. ¿Cómo entráis, las hienes? ¿Cómo entráis? ¿Cómo habéis entrado? ¿Cómo entran al trapo los tres? Bueno. ¿Cómo entran al trapo los tres? ¿Cómo entran al trapo los tres?